Ya no hay nada que no ocurre una canción, este mundo necesita de tu voz Todo es en ti, your destiny Es el día que tú ves con otro sol, no hay fuerza que detenga el corazón Todo es en ti, your destiny Vente que verás como será, luces que nunca se apagarán Es hora de vivir el sueño Mi vida ya es un desastre Mano a mano, ¿quién es el millano? Verás lo que yo puedo hacer Mano a mano, buena o mala, siempre señalada Mano a mano estamos hoy Sé quién soy, quiero una tregua, mi cabeza no da más Hoy soy feliz Puedo gritar Puedo ser libre sin nada que ocultar Hoy soy así, pude cambiar Es la magia de mis alas a su alrededor Es la confianza Es el amor Tengo una canción preferida Que vive tu voz, noche y día El aire huele a una canción Estoy aquí, con la emoción En mi garganta En mi garganta Y voy creyendo en mí Después, si me equivoqué Duele tanto tu silencio No, 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 no Gracias por ver el video.